Tucumán permanece con circulación viral comunitaria, con una curva ascendente de casos de contagios de COVID-19. Desde el Ciprosa, consideran que la situación es preocupante y obliga a todos los sectores de la sociedad a extremar medidas sanitarias. Sí, en el transcurso de la semana pasada hemos revaluado y discutido nuestros protocolos con respecto a la atención de los casos y de los contactos. En particular, digamos, hemos cambiado la conducta con respecto a los contactos estrechos. En principio tenemos que aclarar que un caso es una persona que ha tenido síntomas y que por eso se ha realizado el test de PCR y dio positivo. Y un contacto estrecho es aquel que ha estado con esa persona en el periodo de contagiosidad por más de 15 minutos sin el uso de barbijo y sin el distanciamiento apropiado. En particular los convivientes, por ejemplo, o algún compañero de trabajo. Entonces la conducta para con ese contacto estrecho va a depender de si ese contacto ya ha desarrollado síntomas o si tiene algún factor de riesgo para hacer una enfermedad potencialmente grave. En el caso de que esa persona no tenga factores de riesgo y no desarrolle síntomas, simplemente la conducta es que mantenga un aislamiento domiciliario por un periodo de tiempo de 21 días. En cuanto al sistema de salud, desde el CIPROSA indicaron que si bien preocupa el crecimiento de la cantidad de casos, la cantidad de camas del sistema integrado de salud, tanto público como privado, sigue solvente. Publicamos todos los días cada uno de los fallecimientos y también se ha visto un incremento ya en el mes de agosto y también a partir de este mes. Entonces, más allá de las proyecciones que podamos hacer, tenemos que saber que el sistema de salud es finito en todas partes del mundo y que un aumento excesivo de la demanda a causa de no cuidarnos, de que se propague rápidamente la enfermedad, y eso tiene que ver más allá de nuestras acciones desde el gobierno y desde el sistema de salud con la conducta particular de cada uno y puede saturar a cualquier sistema de salud por mucha preparación que hayamos tenido en los últimos meses.